Sin paja, sin mucha paja ahí a tocar, hacer lo que sea, lo que puede, ¿no? Penoteamos las... lo menos que podamos. Ahora, 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 ahora. Buena, buena, esa es, Chile. Dale, Cristian, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, Moreno! ¡Dale, Moreno! ¡Dale, Moreno! ¡Dale, Moreno! ¡Dabri! ¡Vamos, Dabri, pegalo! ¿Quién recibe? ¡Salí de arena! ¡Vamos! ¡Vamos, General! ¡Abrirte, representante! ¡Dale, te voy a ir! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Julio! ¡Ferro, perro! ¡Este es la Julio! ¡Ey, este es Moreno! ¡Bien, Moreno! ¡Bien, Moreno! ¡Bien! ¡Aquí, quédense! Buenas, Jorge. Buenas, Jorge. Buenas. Yo no pido cosas que no se vamos a perder. ¡Bravo! ¡Abre, abre, abre! ¡Sí, ve, Pancho! ¡Una vez, Pancho! Solo, Pancho. ¡Bravo, bravo! ¡Miráme, miráme! ¡Bien! 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 ¡Vamos,いきます, pine! ¡Buerre! ¡Buerre! ¡Buerrito, me voy a traer uno allá del lado! ¡Gracias por werito! ¡Parriva! ¡ 술GBchukas por werito! ¡Eh! 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 ¡Qué no la tire! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Julio! ¡Viva, viva, viva! ¡Salimos, Elio! ¡Salgan! ¡Sulcan, Elio! ¡Sulcan! ¡Sulos Guarquas! ¡Sulcan, Elio! ¡Sulcan! ¡Una! ¡No, no, no! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias!